Atención señores, atención, mucha atención, si usted tiene su novia, agárrela, por una mano o su esposa, hágale así y dígales, para donde tú vas, viene un hombre, un bachatero que le llama el lindón, canta y encanta, y la chica cuando lo ve, gritan, porque el hombre tiene un carisma increíble, damas y caballeros, al mundo le presento al bachatero de ahora, de mañana y de siempre, con ustedes y con un fuerte aplauso, Jaime Zavala. Tu amor es como una pasión, porque eres lo único que tengo, si buscas encuentras razón, deduzas porque yo te quiero, contigo me basta, lo entiendo, para qué busco otra ilusión, como calmas posas en mi cuerpo, vives dentro de mi corazón, porque será que te amotar, no entiendo por qué yo te quiero, a veces quisiera gritar, mi silencio se rompe en llanto, abásame fuerte, duro es lo que quiero, sentir de tu cuerpo quemando mi piel, te siento tan cerca, y a veces tan lejos, que estando a tu lado, se me eriza la piel también, piel a piel, cuerpo a cuerpo, me basta acariciarte por el sol, piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento, piel a piel, cuerpo a cuerpo, me basta acariciarte por el sol, piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento, piel a piel, soy tu estrella, soy tu estrella, que lindo, que lindo, me gusta estar contigo, lo sé, porque con tu amor me entretengo, amarte me enseño a comprender, que lo nuestro es amor eterno, contigo sé que nada me falta, porque eres lo único que tengo, de ti me siento enamorado, tú vives en mis pensamientos, te quiero y no puedo negar, me siento preso de tu amor, por ti vivo ilusionado, perderte me causaría dolor abrázame fuerte, no es lo que quiero, sentir de tu cuerpo quemando mi piel, que siento tan seca y a veces tan negro, y estando a tu lado se me herida la piel también, piel a piel, cuerpo a cuerpo, me basta acariciarte por el sol, piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento, piel a piel, por ti siento, piel a piel, cuerpo a cuerpo, me basta acariciarte por el sol, piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento, piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor